Y aquí va la respuesta de una pregunta muy frecuente de nuestros clientes. ¿Cómo podemos establecer el logo de la marca de nuestro auto al encender el autorradio? Lo primero que debemos hacer es ingresar a configuración. Posterior a ello, nos abrirá la pantalla del sistema operativo Android y nos dirigimos a configuración de fábrica. Por motivo de seguridad, Redfire te va a pedir una clave para poder modificar los ajustes ya establecidos desde fábrica. 1, 2, 3, 4. Le damos en OK y es así como podremos acceder a otras opciones. Como establecer los controles de mandos al timón, también establecer el logo de arranque de nuestro vehículo y otras opciones más a escoger. Otra de las preguntas tan frecuentes que nos hacen nuestros clientes es ¿Cómo podemos establecer un fondo de pantalla? Para esto, de igual manera, tenemos que ingresar a configuración. Posterior a ello, seleccionar la opción Monitor y en la parte inferior, seleccionar Fondo de pantalla. Y es así como podrás escoger el fondo de pantalla predeterminado que te ofrezca el autorradio. Y también podrás subir alguna imagen de tu preferencia para establecerlo como fondo de pantalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!